Me da gusto saludarle, yo soy el Dr. Martín Dávalos Gómez, soy médico internista y geriatra certificado y le invito para que el próximo lunes 29 de agosto de 2022 nos acompañe a nuestro webinar con el tema titulado hipertensión sistólica aislada del adulto mayor. Esto será justamente a las 20-30 horas a través de este canal. Es importante contar con su presencia y además le comparto que tendremos el aval académico de la Sociedad de Gerontogeriatría del Estado de Jalisco que es filial de la Asociación Médica de Jalisco Colegio Médico AC. Esperamos contar con su presencia. Esto es bajo la gentil cortesía de Laboratorios RAM. Te recuerdo que en RAM estamos comprometidos con tu salud. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.